Y tú ya has crecido, pero no se ha ido, no, la responsabilidad. Dios te puso en nuestras manos para que te diéramos amor. Y te diéramos caricias llenas de verduras, llenas de calor. Tú eres nuestro gran tesoro y al Señor yo imploro que nos dé valor. Para protegerte y enseñarte siempre y que nunca olvides quién es tu creador. Para protegerte y enseñarte siempre y que nunca olvides quién es tu creador. Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. Sueña que no existen fronteras y amor sin barreras, no mires atrás. Vive con la emoción de volver a sentir. Siembra en tu camino un nuevo destino y el sol brillará. Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán. Y el día que encontremos ese sueño cambiarás. Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad. No me sueña, 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 sueña. Que no existe sin barreras. No me iré a casa. Sí, 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 sí. Es muy posible si tú estás decidido. Sueña, 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 sueña un mundo distinto. Todo el mundo, con todos los días. Donde las almas se unan a luz La bondad y el amor renacerán Donde las almas se unan a luz Donde las almas se unan a luz Donde las almas se unan a luz Antes de empezar con mi canción Te quiero pedir perdón Si en algo te he ofendido Sé que es muy difícil para mí Lo que te tengo que decir Mi tesoro más querido Estás cumpliendo 15 años hoy De todo mundo tienes la atención Estás rebosante de alegría Y yo te deseo felicidad Porque eres y serás Mi niñita Porque un día como hoy Me alegraste el corazón Pues nació un cachito mío Iluminaste mi hogar Con dicha y felicidad Con tu presencia amor mío Y si me miras llorar Será de felicidad Porque aún te tengo conmigo Hoy dejas atrás a tu niñez Pasas de niña a mujer Ya serás adolescente Será muy difícil para ti Esta etapa en tu vivir Hoy mandamos un saludo Para toda la familia Martínez Que se encuentra ahí De manteles largos Ahí celebrando El décimo quinto aniversario De nuestra princesita La señorita Lisset Martínez A ver, a ver Que se escuchen fuerte Los aplausos para Lisset Martínez A ver, gracias por los aplausos Esperamos que se la pasen bien Y que se diviertan Aquí estamos para complacernos Porque el que a todos quieran oír Píganla por acá Y los compasemos Y los compasemos Y los compasemos La mayoría de la mitad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, bueno. Sí, buenas noches. En un momento más vamos a dar inicio a este programa. Por favor, también, para poder hacerlo un poco más rápido, y que tenga champaña y sidra, la van pudiendo abrir. Primera llamada, muchachos, primera llamada. Bien, bien. Segunda llamada, por favor. Segunda llamada. Bien, y parece que ya estamos todos listos. Por favor, su atención. Esa es la tercera llamada y empezamos. En nombre de la Patria Martínez, le doy la más cordial bienvenida a esta su fiesta, y les pido un fuerte aplauso para recibir a nuestra festejada y a su corte de honor. ¡Gracias! ¡Elísepe, prince! ¡Elísepe, prince! ¡Elísepe, prince! ¡Fuerte ese troto! ¡No se oye ese ánimo, por favor, haya apoyado! ¡Gracias! 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 la presencia de su hermano, de nuestra festejada, para que la familia esté completa. Fuertes aplausos para Junior, Víctor. Fuertes aplausos para recibirlo, por favor. En estos momentos, voy a pedir la presencia, porque en estos momentos, Lisette va a ser coronada como reina soberana de esta noche, como reina de nuestra fiesta, y como la princesa que es de esta familia. Voy a pedir la presencia de la madrina de corazón, la señora Julia Andrade. Fuertes aplausos para recibirla, por favor. Y también, si pueden facilitarnos una silla. La señora Julia Andrade, fuertes aplausos para recibirla. Y me sigo recordando a todos, por favor, si ya tenemos la botella de champán, de cildras, vamos abriéndola para que esto sea un poco rápido y podamos disfrutar rápido de esta fiesta tan hermosa que está preparada. ¿Qué ocurre, perdón, esta coronación? Tenemos una persona que va a decir algo muy especial para este tan emotivo momento. Pido la presencia del señor Juan Carlos Martínez, tío de nuestra festejada, aquí al audio con su esposa, porque tiene unas palabras muy especiales. Buenas noches a todos. A nombre de los papás de toda la familia del ICERN, les agradecemos, ya que es un día tan especial para ella. Es una niña que se lo merece. Es una muchacha muy bien, portada, buena hija. Entonces, a nombre de los papás, de toda la familia, les agradecemos el estar aquí. Muchísimas gracias. Disfruten la noche. Claro que sí, ese fuerte aplauso, poquitas, pero sustanciosas palabras, ¿verdad? Suele ser que en este momento quienes dieron vida a nuestra festejada también dicen algo tan emocionante. ¿Por qué? Porque sale mucho más del corazón y vienen palabras directamente de un padre y de una madre. ¿De quién mejor que el señor Víctor para decirnos, aunque sea algo sencillito, con mucho corazón? Bueno, 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 bueno. Sí, buenas noches a todos. Quiero darles las gracias a todos y a ponernos en este bonito día a la junta. Lisset Martínez. Felicidades, Lisset. Y a todos los que me ayudaron. Gracias. Muchos puestos los aplausos. Claro que sí. Ustedes deben entender que los momentos es muy especial y los nervios a veces ganan, ¿verdad? Hay tantas cosas en el corazón que uno quiere decir y no se puede. Pero todos entendemos y se siente ese amor ahí. ¿Qué mejor también que la señora madre, la señora Josefina, también unas pocas palabras, pero sustanciosa? Bueno, yo les quiero decir por lo mismo que mi esposo. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes, a todos los que colaboraron con nosotros. Muchísimas gracias porque tal vez si ustedes no hubiéramos encontrado esta fiesta especial para mi hija. Muchísimas gracias a todos, a todos mis hermanos que vinieron de otro lugar. Muchas gracias. Oh, también quiero darles las gracias, muy especial a todos los hotelanes que de muchos sacrificios estuvieron aquí con nosotros. Especialmente quiero darles las gracias a los papás que les dieron permiso de todos los hotelanes que se necesitan. Muchas gracias.